ASECINAN EN PLENA CALLE AL ALCALDE DE TLAJACO, OOXACA, MINUTOS DESPUÉS DE TOMAR POSESIÓN. LE DISPARARON A DONALE. NO MAMES, SÍ, LE DISPARARON. ESO QUE RENCES, ESTÁ ALLÁ TIRADO. MÁTENO. EN SU PRIMER MENSAJE DEL 2019, EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR INSISTE EN QUE TRAERÁ PAZ AL PAÍS Y PROMETIÓ CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN GASOLINAZOS NI AUMENTO DE INPUESTOS. POBLADORES DE SAN MARTIN TEX MELUCAN EN PUEBLA, INCENDIAN PATRULLAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DESPUÉS DE QUE LOS AGENTES ATROPELLARAN POR ACCIDENTE A UN NIÑO Y A SU MADRE. LA PATRULLA FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS IMPIDE UN CRUCE MASIVO DE MIGRANTES DURANTE LA NOCHE DE AÑO NUEVO EN LA FRONTERA CON TIJUANA. ¿Por qué son racistas? ¿Cómo son racistas? Buenas noches, gracias por estar con nosotros y damos la oportunidad de iniciar este 2019 con usted. El morinista Alejandro Aparicio Santiago, alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, fue asesinado esta mañana minutos después de haber tomado protesta. ¿Por qué Tlaxiaco lo merece? Este gobierno es de carácter, trabajo y resultados. ¡Viva Tlaxiaco! 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 Uno de los presuntos responsables fue detenido y golpeado por los pobladores. ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! ¡Viva Tlaxiaco! Policías municipales lo detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público. ¡Viva Tlaxiaco! Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital del Seguro Social, donde minutos después se confirmó la muerte del alcalde. Doy mi palabra de honor de que trabajaré por esta tierra de manera incansable. Obviamente el primer político asesinado en este año. La Fiscalía de Oaxaca confirmó que la persona detenida por estos hechos fue puesto a disposición de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. A través de un comunicado informaron que una de las cuatro personas que resultaron lesionadas continúa grave. El presidente López Obrador calificó este hecho como lamentable. Dio a conocer que ya se comunicó con la esposa del alcalde fallecido. La presidenta de Morena, Jetko Polensky, condenó este asesinato y en su cuenta de Twitter describió tiempos de canallas, ataques cobardes en contra de gobiernos elegidos por el pueblo. Consternada envió mi más sentido pésame y mi más amplia solidaridad a la familia del compañero Alejandro Aparicio y su cabildo, así como al pueblo de Tlaxiaco en Oaxaca. Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Murat, escribió condenó enérgicamente el ataque contra el presidente municipal de Tlaxiaco. Solicité una exhaustiva investigación al fiscal general. Expreso mi pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco. Y hablando de Oaxaca, en Juxtlahuaca, el alcalde reelecto de Morena, Nicolás Feria Romero, tuvo que rendir protesta en una sede alterna. El Palacio Municipal se encuentra tomado desde anoche por habitantes que de la comunidad acusan al alcalde de haber desviado recursos en la administración pasada. Esta mañana, el expresidente de México, Vicente Fox, volvió a lanzarse en Twitter contra el gobierno del presidente López Obrador. En un tuit, Fox le reclamó por el asesinato precisamente del alcalde de Tlaxiaco y escribió Vicente Fox, López Obrador, y luego la prometida paz para cuándo. En una segunda publicación, Fox criticó al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, por la creación de la Guardia Nacional. Escribió, Alfonso Durazo, apúrale que la cosa está que arde. Todos en México sabemos del error histórico de la militarización emprendida por Calderón, seguida por Peña y continuada por López Obrador. Más violencia, más muerte, más violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador subió a sus redes sociales un nuevo video con motivo del año nuevo desde su rancho en Palenque, Chiapas, grabado por su esposa Beatriz Guterres López Obrador, pues habló sobre los proyectos que tiene pensados para este año que está empezando. Llevamos un mes en el gobierno y yo pienso que se han sentado las bases. Falta todavía, pero ya se avanzó. Por eso estoy optimista. Vamos a impulsar actividades productivas, se va a apoyar mucho al campo, se va a apoyar a los empresarios, a los comerciantes. Vamos a desarrollar proyectos productivos en el sur sureste, que es la región más abandonada del país. Vamos a bajar la incidencia delictiva. Ya estoy pendiente de eso. Vamos a lograr la paz, la tranquilidad en nuestro país. Vamos a conseguir la paz con armonía, con amor, con trabajo, con bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos, siempre lo he dicho, de la justicia. En este mismo mensaje, el presidente López Obrador también habló sobre el crecimiento económico que prometió, pues tendrá el país en este año y habló de la austeridad en este nuevo gobierno. Sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes, sin gasolinazos, vamos a poder financiar el presupuesto. Es decir, vamos a tener recursos suficientes para que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad en el país. Ya hicimos ajustes importantes, se bajaron los sueldos de los de arriba, ya aumentaron los sueldos de los de abajo. Ya se está estableciendo como estilo de gobierno la austeridad. También mencionó las becas para jóvenes en el país. Por cierto, hoy el programa Jóvenes Construyendo el Futuro arrancó inscripciones. Aquí podrán inscribirse jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y que buscan empleo. En la página Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo, los interesados tendrán que buscar el centro de registro más cercano a su casa, van a proporcionar su edad, nivel educativo, intereses, lugar de residencia y después serán canalizados a un centro de trabajo donde van a recibir una beca de 3.600 pesos al mes hasta por un año. Pero no todos están de acuerdo con los proyectos que tiene el presidente. Al conmemorarse el 25 aniversario del levantamiento del EZLN, el subcomandante Moisés dijo que los proyectos impulsados por el nuevo gobierno como la Guardia Nacional, la siembra de un millón de árboles frutales y maderables pretende destruir al país y a los pueblos originarios señaló que la consulta sobre el TEN Maya fue para manipular al pueblo y para atacar al EZLN. El presidente López Obrador ya respondió esta noche precisamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto fue lo que dijo en el aeropuerto de Villahermosa luego de estos días de descanso. Y ellos están en su derecho de expresarse, de manifestarse, de disentir. Se les garantiza el derecho que tienen a expresarse, a manifestarse. Además, la libertad no se implora, se conquista. Bueno, como le informamos desde la semana pasada, diversos activistas anunciaron que mañana van a realizar una manifestación afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en la Ciudad de México, en protesta por los salarios de los ministros. Los activistas que mantienen un plantón afuera de la Corte utilizarán como justificación para protestar el nombramiento del nuevo ministro Juan Luis González Alcántara. Esta manifestación está planeada desde el 13 de diciembre, en donde anunciaron que van a realizar una cadena humana. El jueves hablamos con el joven activista Armando Monter, quien nos platicó en qué consistía esta manifestación. Decidimos hacer esta convocatoria porque prácticamente nadie está ahí trabajando. Los ministros se fueron por 15 días y el recinto permanece ahí abandonado. Hacer principalmente una cadena humana y sí, vamos a cerrar todos los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, durante la misa de año nuevo en la Basílica de Guadalupe, Franco Coppola, representante del Papa Francisco en México, dijo que la política puede ser un buen instrumento para que el país construya un ambiente de paz. También dijo que la sociedad está en peligro por la corrupción de quienes gobiernan, por lo que les pidió practicar la justicia y la equidad. La política puede ser un instrumento muy útil por la paz. Normalmente uno piensa que la política es algo sucio. No, estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz, respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos. Vecinos, vecinos de Valle de Chalco en el Estado de México recibieron el Año Nuevo con una muy triste noticia. Una pequeña de nueve años, quien había desaparecido la tarde de ayer, fue encontrada muerta con signos de haber sido violada. Sus familiares han difundido en redes sociales la foto del presunto asesino para tratar de lograr su captura. Camila, de nueve años, estaba jugando fuera de su casa en la colonia Poder Popular en Valle de Chalco, horas antes de recibir el Año Nuevo. A las siete de la noche, sus padres se dieron cuenta que Camila había desaparecido. La niña, desgraciadamente estaba jugando en la calle, estaba echando unos cohetitos aquí y nos dimos cuenta porque, pues, más que nada dejó sus cohetes ahí tirados. Y, lógico que un niño, pues, lo que hace es agarrar sus cohetes e irse, ¿no?, llevar sus cohetes. Sus padres comenzaron la búsqueda. Acudieron con familiares que viven cerca de su casa porque pensaron que podría estar ahí. También fueron a casa de sus vecinos. Pero Camila no aparecía. Horas más tarde, revisaron una casa que se ubica justo frente a su domicilio, en donde supuestamente vivía el vigilante de la colonia que tenía apenas unos días de haber llegado. Cerca de la casa, fue encontrado el cuerpo de Camila con signos de haber sido violada. Es que sacando conclusiones, pues, este tipo había estado todo el día merodeando aquí y, pues, ya decidimos entrar a ver ahí qué era lo que había y, pues, ahí estaba la niña. Es donde el sujeto la agarró, la metió hacia adentro, hizo lo que, sí, lo que él quiso. Desgraciadamente vivimos en un callejón, en un callejón que no tenemos salida. En redes sociales, su padre, familiares y vecinos de Valle de Chalco han compartido la foto del presunto asesino y piden compartirla para poder detenerlo. De acuerdo con vecinos, este hombre les había dicho que vivía ahí, pero resultó ser falso. Pues, era muy carismática la chiquilla, era muy sociable. O sea, era como le decimos nosotros, yo era bien perica. Pues, justicia, queremos justicia. ¿Sí? Fue, ahorita fue ella y después quién. Esta tarde, habitantes de San Martín Texmelucan, en Puebla, quemaron dos patrullas, dos motos de la policía municipal por presuntamente haber atropellado a una mujer y a un joven quienes viajaban en una motocicleta. El joven murió, la mujer fue trasladada a un hospital. Y luego del accidente, más de 50 personas llegaron al lugar para reclamar a los policías. Sin embargo, cuando los policías pidieron refuerzos, hubo un enfrentamiento con los habitantes, quienes quemaron los vehículos donde se trasladaban los policías. Esta noche, el gobierno de Texmelucan informó que los policías que iban a bordo de la patrulla fueron llevados ante el Ministerio Público para realizar la investigación. Ayer, poco antes de la medianoche, migrantes centroamericanos intentaron cruzar de manera ilegal la frontera con Estados Unidos por la zona de playas de Tijuana. Un grupo que intenta brincar sostiene una conversación con agentes de la patrulla fronteriza. Les piden que los dejen pasar a territorio estadounidense. Y así se dan las cosas. Los dejen pasar a territorio estadounidense. Los dejen pasar a territorio estadounidense. LosES 1. ¿Ahora tú, hermanito? ¿Ahora es seguro? No, no, no. ¿Está bien chupiza? Está bien. Nosotros ahora les pedimos que por favor los de... Si nos quieran pasar. Mira, sí. Nosotros queremos una vida mejor. ¿Qué es lo que quieran? ¿Qué es lo que quieran? ¿Nos siglos, verdad? Sí. ¿Saben dónde pueden pedir asilo? El chaparral. O balas a los idros. ¿Pero por qué no darle una oportunidad a mujeres con un niño que lo necesitan? ¿A qué decir? ¿Por qué son racistas, digo yo? ¿Cómo ser racistas? Porque, o sea, pues yo sé que ustedes cumplen con su trabajo, pues, porque es el trabajo de ustedes para no dejar pasar a nadie. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que fueron 150 personas las que intentaron cruzar ilegalmente Estados Unidos ante la presencia de agentes de la patrulla fronteriza. 45 desistieron y regresaron a México. De las personas que ingresaron a Estados Unidos, 25 fueron entretenidas y la agencia aseguró que durante el intento de cruce masivo migrantes arrojaron desde el lado mexicano piedras contra los oficiales que resguardaban la zona, por lo que respondieron con gas lacrimógeno, humo y gas pimienta. El jueves pasado le informamos que en el Barretal, en este albergue de este lado, en Tijuana, pues había 1,450 migrantes. Esta noche duermen entre 900 y 1,200 migrantes, según la información oficial que podemos ofrecerle. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar del muro. Otra vez en Twitter, Trump criticó que los demócratas quieran aprobar el presupuesto del próximo año sin darle un peso al muro. Dijo Trump hoy en Twitter, una cosa se ha comprobado ahora, los demócratas no se preocupan por las fronteras abiertas y las drogas que las fronteras abiertas traen. Bueno, ¿qué más tenemos, Cristian Mendíbal? Buenas noches. Buenas noches. La primera vez que el hospital registra el primer nacimiento del año. La madre de la pequeña, la señora Angélica Peralta, es de Oaxaca y tiene 30 años. Fue a consulta el 31 de diciembre y programaron la cesárea. Entró al quirófano cerca de la medianoche y es así como a las 12 con un minuto del primero de enero llegó Ailín. Ambas se encuentran en buen estado de salud. En donde otro bebé tuvo mucha suerte fue en Rusia. Ahí rescatistas lo encontraron vivo en los escombros de un edificio que se derrumbó tras una explosión. Un socorrista lo escuchó llorar y fue difícil llegar a él porque estaba en un punto muy riesgoso. Con 11 meses de nacido resistió 35 horas bajo los escombros a una temperatura que alcanzaba los 17 grados bajo cero. El bebé fue diagnosticado con una quemadura grave por congelación y traumatismo craneal. Según los rescatistas, se salvó porque estaba acostado en su cama y envuelto en una cobija. La mamá del niño está viva y ya está con él en el hospital. La explosión supuestamente fue causada por una fuga de gas y afectó 48 departamentos en un edificio de 10 pisos en la ciudad de Magnitogorsk, dejando al menos 7 muertos y unos 36 desaparecidos. Al lugar llegó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para ofrecer apoyo a los sobrevivientes. Pero no en todo el mundo hubo un buen inicio de año. En Manchester, un hombre apuñaló a tres personas en una estación de tren. Esto ya se investiga como un acto terrorista. Un hombre y una mujer de unos 50 años están hospitalizados con heridas en abdomen y cara. Su estado de salud se reporta como grave pero estable. Un policía también recibió una apuñalada en el hombro y ya fue dado de alta. El ataque sucedió en la estación Victoria, una de las más grandes y con más afluencia de usuarios de Manchester. Testigos aseguran que el autor del ataque gritó consignas islamistas. Estas son las imágenes del momento en que el responsable, de 25 años, es sometido por policías. Las autoridades han pedido la colaboración de quienes puedan aportar más detalles del atentado. Y esta mañana circularon estas imágenes de dos familias que se pelearon mientras contemplaban el amanecer en una playa de Boca del Río en Veracruz. Fue eso de las 7 de la mañana cuando ambos grupos estaban en el Boulevard Manuela Villa Camacho y a la altura de la estatua del migrante libanés. Uno de ellos orina en el lugar y eso provocó la molestia de otro vacacionista. Ambas familias empezaron a insultarse hasta llegar a los golpes. Eran más de 20 personas los que participaron ahí en la trifulca y un hombre resultó con lesiones severas porque recibió un golpe en la cabeza con una piedra. Según algunos testigos, esta riña duró aproximadamente media hora sin que algún elemento de la policía local hiciera acto de presencia e interviniera. Hoy, la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, dio su primer discurso en la toma de posesión de su esposo, Jair Bolsonaro, como presidente de ese país. Ella lo hizo en lenguaje de señas. Es una gran honra y una gran alegría estar aquí en este momento tan especial e importante para nuestro país. Momento de agradecer a todos ustedes, brasileiros y brasileñas, crianças, jóvenes, idosos, por todo el apoyo y por el cariño desde el inicio de nuestra campaña. En su mensaje, agradeció a Carlos, hijo del presidente, por el apoyo que les dio durante la recuperación de Bolsonaro tras el atentado que sufrió en septiembre y prometió atención especial a las personas con discapacidad. La esposa del presidente brasileño rompió el protocolo logrando empatía con los presentes, mientras que el ultraderechista Jair Bolsonaro ofreció un discurso radical, añorando la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 y que enaltece los valores de la sociedad más conservadora. Manuel. Gracias, Cristal. Luego de que esta mañana se activara la fase 1 de contingencia ambiental en el noreste del Valle de México, la Comisión Ambiental Metropolitana informó que se va a mantener hasta mañana debido a que los niveles de contaminación siguen siendo altos. Así que a las 10 de la mañana de mañana se va a informar si la contingencia continúa o se suspende. Y antes de hacer un corte, hace unos momentos la Fiscalía Anticorrupción de Sonora confirmó que fue detenido en Victoria Durango el exsecretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo. El exfuncionario fue detenido por falsear sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, como el delito es no grave, podrá salir con una fianza. Bernardo Campillo llevaba tres años prófugo. Hace una pausa y pues al regresar comienza a llegar la gasolina a zonas con desabasto en Michoacán. Sin embargo, usuarios continúan sufriendo las afectaciones de esto y más luego del corte. Volvemos. Ayer le informamos del problema del desabasto de gasolina en Michoacán que inició hace una semana. Hoy el empresario Mauricio Prieto informó que esta mañana Pemex envió pipas con combustible a las gasolineras. Señaló que a finales de esta semana podría quedar restablecido el servicio. A pesar de que ya empezaron a llegar las pipas, muchos automovilistas en Morelia están desesperados porque no saben dónde conseguir el combustible. Muy feo porque pues andamos así que tengo miedo que se me quede el carro en cualquier lado porque mire, tienen la rayita allí, la mera y no puedo ponerla desde anoche. Pues no sé por qué las tienen cerradas porque las van a subir o qué o no entiendo, no entiendo. O porque no hay. Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Vámonos con información deportiva. Luego de que varios rumores ponían a Mauro Bocelli en distintos equipos del fútbol mexicano, entre ellos las Águilas de la América, parece que las dudas se han disipado y es que el delantero argentino estará muy cerca a despedirse del Club León para llegar al Corinthians, uno de los grandes de Brasil, escuadra con la que ya solo le falta presentar exámenes médicos para concretar su pase. Se dice que el jugador argentino estaría viajando este fin de semana a Brasil, viernes, sábado, para afinar los detalles de su contrato. Sin duda se va uno de los grandes delanteros que ha venido a México en los últimos tiempos. Y le hago una cordial invitación para que el sábado esté con nosotros a través de Fútbol Imagen, la jornada uno de la Liga MX. Arranca el año y arranca el fútbol. Querétaro estará enfrentando a los rogineros del Atlas a través de la señal de Imagen Televisión diez minutos antes de las cinco de la tarde. Lo esperamos. Y el empresario Jorge Méndez, representante del futbolista James Rodríguez, sostendrá una reunión con directivos de la Juventus para negociar el posible traspaso del colombiano. La cita entre Méndez y los dirigentes de la escuadra italiana se darán el marco de la entrega de los Globe Soccer Awards, premio que se entregan en Dubái este 3 de enero. Recordemos que James aún pertenece a Real Madrid, pero está teniendo un préstamo con el Bayern de Múnich en la Bundesliga alemana. Y la Federación Africana de Fútbol dio a conocer a los tres finalistas a Mejor Jugador Africano del año 2018. La lista está integrada por tres jugadores de la Liga Premier de Inglaterra. Mohamed Salah de Liverpool, Pierre-Emerick Obamillac del Arsenal y Sadio Mané del conjunto también de Liverpool, siendo los mismos que en la edición 2017. Cabe destacar que tanto Salah y Obamillac ya han ganado este reconocimiento al Gabo Néstor en el 2015 y al egipcio en el 2017. En la información deportiva, saludos para todos. Gracias, Roberto. Muy buenas noches y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Lo dejamos con nuestra serie especial 10 historias en un año. Muchas gracias. Descanse. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!